Hola que tal yo soy Triforce y aquí a continuación vamos a hacer el unboxing del nuevo dispositivo Motorola que es el Motorola G que viene totalmente a romper paradigmas, viene a romper costos, viene a romper prácticamente el mercado y les voy a explicar a continuación por qué ofrece unas características técnicas bastante, bastante buenas y lo impresionante de todo esto es el precio que antes os voy a decir esta es su cajita, viene dos modelos diferentes, el de 8 GB de memoria interna y el de 16 GB de memoria interna por qué les digo que viene a romper el mercado, porque es el primer equipo que cuenta en la parte interna con un procesador Snapdragon 400 de 4 núcleos cada uno corriendo a 1.2 GHz, viene con un Giga en RAM un display de 4.5 pulgadas HD cámara 5 megapíxeles conectividad 3G, WiFi, Bluetooth, GPS y viene de fábrica con Jelly Bean 4.3 sin interfaz alguna es prácticamente Android puro y lo mejor de todo así que a lo que voy es el precio la versión de 8 GB se vende aquí en México con el operador Tercel, tiene la exclusiva tiene un costo de $2,800 pesos y la versión de 16 GB que en este caso es este modelo que tenemos aquí la mano, cuesta $3,300 pesos entonces les digo que viene a romper el mercado por la sencilla razón de que no hay ningún otro equipo que cueste eso y tenga esas características técnicas pero bueno, ahorita les sigo explicando que contiene la cajita realmente es muy muy sencillo debido al costo como ustedes saben que les estoy comentando que cuesta $3,300 pesos o si compran la de 8 GB pues $2,800 únicamente viene el cargador aquí unido al cable de datos USB a micro USB una explicación de cómo se quita la la tapa de atrás que realmente, también les voy a decir esto es muy pero bastante bastante complicado retirar la batería yo ya la retiré para ahorrarme un poquito de tiempo en este video me costó mucho trabajo me tardé mucho tiempo yo creo que porque es nuevo el equipo todavía está digamos un poco duro por así decirlo pues es complicado a pesar de que aquí dice que es sencillo o al menos en mi caso así que en mi caso muy particular sí me costó un poquito de trabajo retirar la tapa de la batería tenemos aquí un manual todo viene en español y aquí una guía de uso rápido se canse de ver ahí no estoy viendo la cámara, perdón la guía de uso rápido el manual como les decía en español viene su instructivo aquí de la batería y es todo lo que hay en la caja así sencillo al igual que el Moto X tampoco viene sin manos libres más bien no incluye manos libres entonces como les digo el display es de 4.5 pulgadas resolución 720 ASUS HD 1280 x 720 píxeles cámara frontal de 1.3 megapíxeles cámara trasera de 5 megapíxeles con flash LED grava de video en HD en la parte de arriba tenemos el puerto de audífonos 3.5 milímetros estándar le pueden conectar cualquier audífono que ustedes gusten en la parte de abajo pues el puerto micro USB y en la parte aquí posterior tenemos el botón de encendido y botón finalmente de volumen arriba y abajo es todo lo que tiene el dispositivo como pueden ver el diseño es bastante parecido a su hermano mayor el Moto X nada más que como el Moto X si se vende aquí en un precio bastante exagerado aquí en México con Telcel nada más así como comparativa Telcel cuesta llegó costando 11 mil pesos como vieron que no se vendía a ese precio lo bajaron ahorita actualmente cuesta 9 mil y pues en comparativa este cuesta mucho cuesta menos de la mitad del Moto X entonces vamos a proceder rápidamente a encenderlo eso es un unboxing también un poquito se me ha hablado porque ya lo ya lo activé ya lo estoy usando para saberles hablar de lo que contiene este equipo la batería no es no se quita únicamente aquí se quita la tapa para insertar el micro sim ya que esto ocupa micro sim pero la batería no se puede remover ya así que viene pegada aquí al dispositivo se anuncia también en Motorola como si viniera en varios colores pero realmente lo único que se lo único que se quita o que se cambia es la tapa así que volviendo se quita la tapa valga la redundancia para hacerlo rojo rosa verde amarillo azul hay varias opciones de colores que todos salen a la venta esas tapas pero Motorola prometió que en próximas semanas ya van a estar disponibles entonces el equipo únicamente se va a vender en color negro no existe la opción en color blanco y les repito lo único que se va a cambiar es la parte trasera también existen unos tipos flip covers que se sustituye la tapa y también cubre la parte de la pantalla entonces rápidamente aquí ya tengo encendido como pueden ver el lock screen es totalmente original de Android viene con como les decía con Jelly Bean 4.3 ahí se alcanza a ver 4.3 y la interfaz es totalmente pura sin modificación alguna ahí pueden ver ustedes los menús no tienen ningún tipo de alteración los iconos igual son exactamente los originales de Android la hora de notificaciones también las opciones aquí es exactamente la interfaz pura de Jelly Bean se va a actualizar a KitKat 4.4 en el mes de enero eso ya está confirmado ya lo dijo Motorola que se va a actualizar a 4.4 entonces tiene la gran ventaja de tener un equipo a un precio exageradamente accesible para las características que ofrece les vuelvo a repetir cuenta con un procesador Snapdragon 400 que es Quad Core 1GB en RAM y pues el dispositivo es 3G aquí rápidamente les voy a mostrar unas ya le hice unos benchmarks en AnTuTu tira este puntaje 16637 puntos y en Quadrant obviamente lo voy a hacer un poquito más grande arroja 8750 puntos aquí lo están mostrando que está arriba del HTC One X de la Sustransformer Prime y de varios dispositivos más entonces nada más así como comparativa el Galaxy S4 Mini aquí se vende en México a un precio oficial en Telcel de 8500 pesos con el mismo procesador Snapdragon 400 este cuesta 8500 se venden muchos Alcatel en más de 4000 pesos algunos en 3000 LG tienes toda su serie L arriba de los 3000 pesos más o menos y ninguno se acerca a tener pantalla HD a tener un procesador 4 núcleos y pues muchísimo menos a tener la versión de fábrica así que saliendo de la caja que tenga Android 4.3 y que tenga garantizada la actualización a KitKat 4.4 entonces una opción bastante interesante a tener en cuenta por si piensan aquí hay un equipo se puede decir que de gama media un precio accesible y pues realmente bastante bastante equipado perdón sonó mi teléfono pero bueno entonces eso fue a grandes rasgos el Moto G que se está vendiendo aquí en México oficialmente con Telcel va a salir en Estados Unidos el próximo año se va a vender en Enero en Estados Unidos y en algunos otros países me parece que también ya salió en Brasil en Estados Unidos va a costar 170 dólares o sea que es un poquito más barato que aquí entonces bueno eso fue el Moto G video para Android MX.net yo soy Triforce y nos vemos hasta la próxima